Porque cuando un poema es escuchado por los oídos indicados es cuando se convierte en canción, así nace arcoíris lunar Cada luna llena te recito un poema La miro y me recuerda esa luz dulce y tierna Refleja tu esencia, su magia especial Que fluye entre el cielo, la tierra y el mar Puedo ver el mundo en esa luz y mucho más La luna son tus ojos, mi ventana, tu alma Refleja pureza, su forma de ser Como en mis sueños te sigues este encuentro Y al fin tú llegaste a mí y el tiempo se detuvo aquí Miré los ojos que una vez soñé Y tú miraste en mi interior Sentí la misma dirección Fluyó el amor No resistimos a esta sensación Tras pasar el tiempo Revivimos momentos Y así este sentimiento Dio a luz un gran amor Revive mis versos Viaje al ayer Todas esas veces Que le recité Dentro de mi ser Dentro de mi ser Y al fin Pueden ya salir Porque Su flor es para ti Planté Mi poesía en tu jardín Y así Y así te hice ver salir Y así te hice ver salir la luz Desde tu balcón Colores El sueño de un Arco eres lunar Arco eres lunar Y así Me dejaste ir Pensé Que eras para mí Caí Y ahora tengo que seguir Caí Y ahora debo de seguir